En esta Navidad le deseo a todos los barranquilleros que el niño Dios nazca en sus corazones y el de su familia, que los llene de muchas bendiciones, salud y prosperidad. En esta época de fin de año, donde hacemos siempre un balance, nos complace contarles que hoy Barranquilla se consolida como la ciudad de Colombia en donde más cosas buenas están sucediendo. Nuevamente, Feliz Navidad para todos.